Bueno, pues aquí empezamos el vídeo de buenos días a todos, es 6 y cuarto de la mañana y aquí estamos con la bicicleta, con la bicicleta, a puntos días, me lo damos en Torre de la Vega para empezar a sumar y coger la delantera de aquellos que nos llevan nada más que 20 km en este reto que vais a ver de hoy, de a ver si conseguimos ser los primeros en hacer el Festive 500 en España. A esto se le llama literalmente poner las calles, pero bueno, ponemos la luz y ahora tenemos un par de kilometrillos hasta ver los motores de la Vega y ahí para hacer también más amena a la mañana pues ya vamos con los auriculares, ahora nos los quitamos, pero ahí nos vemos. Pues ya lo que hay señores, 7 de la mañana, ya llevamos ya 21 km y oye, le voy a coger gusto a esto de rodar aquí a las tantas de la mañana, además estamos seguros, no hay aquí coches, es un velódromo cerrado, así que si no fuera porque hace un frío del carajo estaría mejor. Vale, no sé si se verá en cámara, pero ya veis, o sea, esto yo creo que le está sumando más una de picidad a lo que estamos haciendo hoy porque hace casi un grado bajo cero. Ya ves que son aquí las 8 y 56 de la mañana y llevamos 75 km y llevamos para aquí a la fuente para echar un trago. No sé si habré puesto algún plano de lo que estoy grabando en Instagram, pero bueno, recordad a eso, a todos los que me seguís en YouTube pero no en Instagram, que tenéis aquí abajo en la descripción también en redes sociales, pues por si queréis estar un poco más al día si cabe de todo lo que estoy haciendo estos días y de aquí ya en adelante, si le dais a seguir pues ya estaréis un poco más al día. Así que, bueno, llevaré 80 km hoy, en el final cuántas vueltas he dado por eso, porque llevo aquí dos horas y media con la tontería, o más todavía, y estoy dando más vueltas que un tío vivo, así que lo dicho. Entonces vamos a hablar, os voy a enseñar, aquí hay un cartel de un chico que desde 2001, bueno, un chico, un señor ya mayor, que desde 2001 hasta 2019 en julio, espero que siga en vida o que se me igual me columpio, ha acumulado 300.000 km aquí en el Velocomotor de la Vega. Ya veis que tengo la cara hinchada, porque no he dormido nada, me acosté súper tarde y luego con el frío que hace, con los nervios y las frisas, he salido de casa sin guantes y estoy helado. Pero bueno, vamos a esperar aquí a la que vengan Adrián y compañía y a seguir sumando, porque la verdad que hoy va a ser un día interesante. Y fijaros aquí lo que os decía, el señor este, creo que tiene 84 años, creo que me han dicho. Fijaros, desde el 6 de enero del 2001 hasta el 4 de julio de 2019, el señor Tezanos se ha pegado aquí 300.000 km, ahí es nada. Oye, también os digo que si no estoy metiendo la pata y sigue en vida con este señor, oye, darle mucho al like, porque igual intenta mostrarlo por aquí por alguna entrevista. Y ya veis que el circuito está marcado y esto es porque el día 4 de enero se va a disputar aquí el ciclocross, el campeonato regional de Torre la Vega y ahí tendremos a Adrián y a Julito de la grupeta con bastantes posibilidades de hacerlo bien. Bueno, pues ya estamos aquí con los chavalillos de la grupeta. Aquí han venido a recogerme, 84 km y ahora empieza el entrenamiento. Ser hijos. Mirad, 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 mirad. Aquí, a las 10.43. Les tengo que dar las gracias porque uno, han tirado de mí. El Neko además me ha esperado. Y no se han descojonado de mí, eso sí. Yo creo que hoy he crecido por centímetros. He ido con el gancho. Ha sido el primer día que ha sido la rueda. La verdad es que no tiras. No, no, por eso. Yo siempre soy súper generoso, ya sabes. Ya, hermano, ha sido increíble. Por eso. Entonces, ahora viene la hora de mirar si hemos hecho primeros o no. Bueno, pues señores. Tu nombre. Parece que sí. Un destino. El primero en España, en hacer el Festive 500, eh. Muy buena, sí señor. Yo le iba a poner a ti otra vez. Sí, vos no te preocupes. Y si no pones doble A, no pasa nada. Mira, 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 mira. El primero, eh. Este es el primero. El tuyo, necesito estabilizado de hoy. Estoy helado. Ah, pues el segundo que hace. Yo puedo ir con la mano. Y yo, mira, todos estos están comiendo mogollón. Han comido mogollón de sobaos y tal. Y yo, nada. Media, media quesada y ya está, eh. Que hay que cuidarse. Echa hasta azúcar. Te va a venir bien. Que no, que me he comido yo el sobao y la quesada. Ahí. Sí, ahora. Vale. Con motivo de Cast Terminal Festive 500. Rafa me mandó este mayoto guapo. BioRacer, vamos a decir. Vale, vale. Vamos a decir BioRacer. BioRacer me ha mandado este mayoto guapo. Por haber hecho el Festive. Me lo pongo ahora, que esto es verdad. El abre frío. Pero bueno. Toma. Con publicidad y todo, eh. No sé. ¿De dónde cojones ir? Trofeo Internacional Alves Barbosa. ¿Y esto que es de metas volantes o así o...? Regularidad. Regularidad. Oye, pues regular he sido. Me lo voy a poner, eh. La última semana. Estás sudado, eh. Tú, a ver si eres capaz. Yo estoy fino. No, no. Que con el casco. Sí. Entro, entro. Igual luego no salgo. Ese es el problema. Yo sé que es una M. En Portugal eso es una L. Mira, 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 mira. Un premio, un aplauso para él, por favor. Un aplauso. Bravo. Primer español en acabar el Festive 500. Bravo, Dey. Has conseguido todos tus objetivos en las dos días de acabar el año. En la última semana del año. Ahora, ¿qué le falta, Robert? Plantar un árbol. Plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Ah, no, y montar en globo. Eso no me da tiempo, ¿no? Es muy importante montar en globo. Si no es montar en globo... Si no es montar en globo... Mira, tampoco lo he hecho. ¿Ves? Ya está. Pero bueno, ey, ya estoy entrando en calor. Te voy a llevar, eh. Porque nada, seguimos. Hasta aquí ha sido el día de hoy. Vamos a negociar si hago la vuelta larga que ellos quieren hacer. O me voy directo para casa. ¡Hala, vago! Pero bueno. ¡Ah! Si este vídeo llega a 2.000 likes, Odey ha dicho que corre el campeonato de España si lo creo. 2.000 likes. 2.000 likes. No, 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 no. ¿No vas un otro? No te voy a llevar. ¿Y es el comercio? bueno pues ya lo habéis escuchado ha dicho Adrián que si este vídeo llega a 2000 likes y yo voy a añadir que antes de final de año lleguemos a los 25.000 suscriptores que estamos como a unos 600 o así sé que es pedir mucho pero es que lo que entre comillas vais a obtener luego a cambio al menos en cuanto a mi va a implicar mucho, entonces ya sabéis la paliza que me estoy metiendo, ya habéis visto que he conseguido hacer el FaceTrip 500 en cosa de 4 días, entonces yo creo que es un reto chulo, importante que puede venir muy bien al canal y a cambio pues a vosotros os pido también un poco de compromiso así que lo dicho, 2000 likes como meta y 25.000 suscriptores antes de acabar el año por lo demás, yo voy a intentar pues que si realmente se consiguen las metas y todo eso pues intentar conseguir una bicicleta para poder participar en el campeonato de España poder inscribirme en la prueba y entonces el 12 de enero que vayamos para allí pero lo dicho, las condiciones y lo repito, vuelvo a ser pesado, lo sé 2000 likes en este vídeo 25.000 suscriptores antes de que acabe el año y también tenéis aquí abajo una publicación de Instagram donde ha anunciado que he conseguido ser hoy el primer español en conseguir el FaceTrip 500 según Strava pues a esa foto también tenemos que llegar en los 2000 likes que ya va bastante encaminada así que lo dicho apoyar mucho este vídeo sobre todo también si os ha gustado esta parte de edición final pues relacionada con el ciclocross que es concretamente del campeonato de España del año pasado que también se disputó en Pontevedo entonces sería ir otra vez a ese circuito y la verdad es que o sea, estoy acojonado porque realmente hace muchos, muchos, muchos años que no he competido a este nivel y encima tendría que hacerlo con élites lo cual está bastante complicada la cosa pero, oye de retos vive uno con retos se motiva uno así que ahí lo dejo ahora ya está en vuestras manos así que dicho esto nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto yo tendré que entrenar y vosotros espero que disfrutéis chao chau 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 Gracias.